Muy bien, esta ha sido una jornada intensa y productiva, las cifras de las inversiones a través de regalías son contundentes, hablan por sí solas, casi cuatro mil obras ya terminadas, siete mil que van a estar terminadas de aquí al año 2018, más de nueve mil proyectos aprobados por 28 billones de pesos y 18 de esos 28 provienen de las regalías. Los hechos, ya los proyectos también son muy discientes. A ustedes les entregaron una separata del periódico El Tiempo que se publicó hace unos días, un informe especial y ahí hay unas obras que son obras que dicen exactamente lo que estamos haciendo con las regalías. Ahí se mencionó cómo se erradicó la desnutrición infantil en Antioquia con las regalías, cómo se pavimentaron calles en los 12 municipios del Quindío con las regalías, cómo se convirtió, ya lo mencionamos, a 13 mil empresarias del Atlántico, mujeres en empresarias con las regalías. Se construyó el acueducto de Camarones, en Río Hacha, allá en Camarones, ese corregimiento en Río Hacha es un corregimiento muy importante porque allá nació el ministro de Hacienda, el primer ministro de Hacienda negro en el país y fue un gran ministro de Hacienda. Gracias a la doctora Milka, usted lo exalta mucho y gracias a sus buenas gestiones se volvieron los restos del Negro Robles a Camarones hace como un mes. Allá se construyó el acueducto que el Negro Robles no fue capaz de construir y desde hace cuánto tiempo están pidiendo ese acueducto con las regalías. Se transformó el litoral de San Juan, al sur del Chocó, ahora tienen colegio, tienen la primera cancha sintética de fútbol, de fútbol profesional, que además es la primera cancha sintética de fútbol profesional en todo el Pacífico. En Casanare se hicieron las primeras casas gratis con regalías. Como ya le dije, la propuesta de este nuevo sistema tiene como principio fundamental la equidad y ese es uno de los principios que rigen todas nuestras decisiones. También aquí hemos hecho un gran esfuerzo para administrar eso con los principios del buen gobierno, la eficacia, la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas. Esto que estamos haciendo es una rendición de cuentas ante el país. En qué se invirtieron las regalías, cómo se invirtieron y qué vamos a hacer hacia el futuro. Por eso las inversiones de regalías hoy se están viendo. Son proyectos de mejor calidad. Esos órganos colegiados que hemos denominado el triángulo del buen gobierno, departamentos, municipios, gobierno nacional. Y entre todos decidimos cómo invertir esas regalías y creo que el proceso está mejorando cada vez más. De hecho, hay un sistema que estamos avanzando para darle un sistema de puntajes, para acelerar, doctor Jara, todos estos procedimientos y hacerlos todavía más transparentes. También hemos hecho un gran esfuerzo y eso quiero hacer énfasis en la transparencia y en la lucha contra la corrupción en el uso de estos recursos con todos los mecanismos que hemos puesto en marcha. Y lo mencionó el director de Planación. Pasamos de más de 8 mil 500 actos de corrupción, señalamientos de malos manejos, por año, en el sistema de regalías a un poco más de 200, de 8 mil 500 a 200. Eso es un gran avance. 200, doctor Simón, siguen siendo demasiados. Entonces, sigamos haciendo un esfuerzo para que no haya ningún tipo de señalamiento de corrupción en ningún proyecto de los que estamos realizando en el gobierno y en el sistema de regalías. Pero lo que sí no podemos poner en duda es que este sistema es mucho mejor, muchísimo mejor, del que teníamos anteriormente. Y ahí están los resultados, proyectos que se demoran mucho menos la mitad del tiempo, que se ven, que se construyen con mucha más eficiencia y eficacia. Tenemos varios desafíos. Optimizar el uso de los recursos. Se nos bajaron las regalías, bajó el precio del petróleo. No tenemos tantas regalías como teníamos antes. O sea, tenemos que hacer un mejor uso de esos recursos. Mejorar la formulación de los proyectos, como aquí se ha dicho. Priorizar mejor la distribución de los recursos. Eso es muy importante. Los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores, con el gobierno nacional. Muchas veces la definición de gobernar es priorizar, saber priorizar. ¿Dónde ponemos los escasos recursos que tenemos para que tengan el mayor impacto posible? Y también seguir reduciendo la brecha de las inequidades, la brecha social. Y todo esto lo vamos a seguir construyendo unidos. Unidos. El país necesita unirse. Alcaldes, no importa si no alcaldes del partido X, del partido Y. No importa si son gobernadores del partido X, del partido Y. Todos somos Colombia. Todos tenemos que trabajar unidos. Y todos vamos a seguir sacando este país adelante a través de mecanismos como este de las regalías. Muchas gracias. Gracias.